No es apto para personas aburridas En el escuridón y primera voz Chilipuca, el gato gordo La nación, la nación, la nación La nación, la nación La nación, la nación La nación, la nación Saluditos a 13 años A ver, el público nos regala un aplauso fuerte para darle con toda acción Y tengo la cumbia. 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 Y tengo la cumbia.